Desgalillados 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 Nuestro corazón no envejece, que estamos juntos, que nuestro corazón no envejece. Vamos, quiero ir en esta parte, porque mis jueces no ven esto. Quiero irnos a Galicio, concluyendo. Hemos vencido juntos, en mi grande ilusión. Vamos, sigue. Sigue, lo profundo del corazón. No te quiero ir, no te volvemos a encontrar. No te quiero ir, no te quiero ir. No te quiero ir, no te quiero ir. Nuestro corazón no envejece. Nuestro corazón no envejece. Nuestro corazón no envejece. Nuestro corazón no envejece. No te quiero ir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!